Me arrepiento de haberte herido tanto Me arrepiento porque tú no estás aquí Como ayer Desde Jujuy, la reina de la cumbia Lula, Brescia Cuando estoy muy sola Me imagino, ¿cómo sería la vida sin ti, mi amor? Has cambiado, estás diferente Y ya, te cansaste ya de mí No me dejes, quédate, corazón Un error, tú eres mi único amor Para toda la vida te quiero amar Mis lágrimas salen del alma Y no me dejes, quédate, corazón Un error, tú eres mi único amor Para toda la vida te quiero amar Mis lágrimas salen del alma Déjame gustarte, jamás quise hacerte tal Conestar Producciones Buenos Aires, Mendoza Y todo el norte argentino Lula, Brescia Yo tengo el corazón malherido Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristeza se conocido Tan infame y cruel así va tu traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Porquería Ahora te aburrezco Y yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destroce Toda tu vida Como el sufro en la mía Así como te quería Ahora Como te odio Yo te quería Yo te quería Porquería Ahora te aburrezco Y yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería Porquería Ojalá que destroce Toda tu vida Como tú con la mía Márchate 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 Me importa un carajo Estés con cualquiera Que tú no me quieras Que tú no me quieras Me importa un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes Que yo te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro amor Para todo el sur argentino Ushuaia Río Turbio 28 de noviembre Y Río Eseo Río Turbio ¡Suscríbete! 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 No, señor Aquello que un día Pensábamos que era amor Se acabó ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó El Floralí, la luna reina de la lumbia ¡Luna bella! ¡Luna bella! ¡Luna bella! Recorriendo el norte Conectar producciones Ahora estoy decidida Al terminar esta relación No podemos seguir fingiendo Ahora estoy convencida Que no se puede vivir así Todo el tiempo discutiendo No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos No se puede convivir Si no nos entendemos Ya no podemos seguir Es mejor que terminemos Si no nos entendemos Si yo te quería Si yo te amaba Porque hazme Porque hazme cosado Mi alma ¡Corazoncito! No se puede convivir 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 Mi triste vida Tú eres el culpable De todas mis desgracias Tú eres el culpable De mi dolor Estás acabando Estás acabando Mis ganas de vivir Nunca seré feliz Por tu culpa Cuando yo me muera No podrás olvidar Que tú siempre serás El culpable No se puede convivir Una manito Para allá De aquí para allá De allá para acá Así, así, así Una manito Para arriba Un manito De aquí para allá De allá para acá ¡We're the sun!